en este vídeo preparados para la batalla más seria entre los dos tape decks más bonitos preciosos del mundo bajo mi punto de vista lo que he comprobado yo la nakamichi dragon zx9 y esto todo lo que tengo nada puede superar a uno pero la f1250 esta la he toniado yo aquí creo que he conseguido un resultado impresionante porque resulta que nadie puede tocar este aparato y dejarlo como como hay que dejarlo por eso me he hecho yo especialista en pioneer única y exclusivamente porque conozco la marca conozco cada su punto débil y fuerte también y en este caso creo que he conseguido un resultado impresionante la cinta está grabada con la 9x esta no con la otra las dos graban casi igual aunque son los mismos aparatos cada aparato de painter tiene su alma empezamos la prueba no conozco ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, suficiente! Voy a ponerlo ahora en la pinta de era la uno A ver si falta un poco más los ajustes son de 50 hercios 3 decibelios más y de 20.000 hercios 1 de medio, nada más fusión metal fusión metal ¡Gracias! 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 Bueno, tenéis que tener en cuenta que la 1 es la referencia absoluta del sonido y he conseguido con las 1250 casi, no llega pero sonido impresionante los ajustes de origen tal y como viene Pioneer no suena así pero claro, también depende de de muchos factores de desgastes en este caso desgastes mínimos sin cerrarles de perfil bajo de cobre de grano fino los originales son más gruesos claro, los originales para tirarlo se han cambiado pero creo que se ha conseguido un resultado increíble para mi gusto porque se como suena la F-1950 he tenido 40 los bajos que tiene la A-1 son difíciles de llegar pero casi, casi igual y la F-1950 tiene un sonido tridimensional la A-1 es multidimensional en vivo es algo matando cualquier tipo de vinilo o de CD vamos, porque he grabado que los tiene la F-1950 mucho abrazo ¡Suscríbete!